Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Yo soy Ricardo Girata de Kaysen Consultores y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español con alto valor para ti. Pequeñas cápsulas de conocimiento que te permitan a ti entender mejor algunos conceptos y por supuesto te ayuden a tomar decisiones. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia, no nada más de entender la variación, que lo hemos tocado en otros Tips in Bits, sino qué es lo que piensa una persona ordinaria que no entiende de variación y que por tratar de ayudar a la organización, a la empresa, a la institución, la fábrica, la empresa de servicio, él cree que está ayudando a la empresa, pero en realidad está echando a perder el proceso. Es decir, no tiene la culpa y es un tema básicamente de que no le hemos enseñado qué es la variación. Y esto lo podemos explicar muy fácil. Un ser humano piensa que donde pone el ojo pone la bala, cree que no existe la variación, cree que si compra un agua y el agua dice 600 mililitros, todas las botellas tienen 600 mililitros y esto no es cierto, porque entonces no estás entendiendo el concepto de variación. No tenemos botellas perfectas ni tenemos máquinas de llenado perfectas. Lo que sí tenemos es tendencia central y el ancho de la distribución de los datos con respecto a una escala, es decir, la distribución de datos, que se llama variación. Tú puedes salir todos los días a la misma hora de tu casa y no llegas a la misma hora al trabajo, lo hemos mencionado siempre, en condiciones normales, por supuesto. Entonces, si lo que uno trata es de mejorar la variación, básicamente viendo cómo van saliendo y cómo se van distribuyendo los datos y quiere recalibrar el proceso pensando que está ayudando a la empresa o la institución, está cometiendo un gravísimo error. Te lo vamos a enseñar. Este aparato se llama el Quincunx y el Quincunx lo que hace es que tiene caniquitas, ustedes las pueden ver aquí, tiene un embudo, miren aquí está el embudo y por este embudo van a estar bajando las canicas. Aquí está, lo vamos a alinear aquí, este es el objetivo y aquí hay una tablita que tiene unos clavitos, ¿verdad? Esos clavitos lo que son, son variables que yo no controlo en mi proceso, entonces me van a generar un poco de variación, ¿está bien? O sea, la canica no va a caer derechito. Vamos a ver qué pasa, ¿está bien? En condiciones normales sin hacer nada, esto es lo que debería de pasar. No necesariamente todas las canicas le atinan al mismo lugar, ¿por qué? Pues porque hay clavitos, es decir, hay variables que yo no controlo y por lo tanto tengo, ¿verdad? Esta variación en mi proceso. Vamos a ponerlo así. Pero la mayoría de los datos tienden a ir a un centro y tienen un determinado ancho, que este sería el ancho de la distribución de mis datos, es decir, es la variación de los resultados de mi proceso o la variación generada en mi proceso. Aquí la vamos a dejar. Ok, perfecto, ¿está bien? Y ustedes pueden ver que este es el ancho más o menos del proceso. ¿Qué significa el ancho del proceso? Tú siempre, tú siempre llegas a tu trabajo 10 minutos antes de la hora del inicio. A veces llegas un poco más temprano y a veces llegas un poquito más tarde, ¿está bien? Pero nunca llegas después del inicio de jornada de trabajo. Si fueran botellas de 600 mililitros, seguramente cuando menos las botellas tienen 600 mililitros. Por eso es que seguramente los procesos están calibrados para que tengan poquito más de 600 mililitros, para que hasta en el peor de los casos de la variación, tu botella sí tenga los 600 y no vayan a multar a esta empresa. Pero este es el ancho de esta campana. ¿Qué pasa con un ser humano que no entiende de la variación? Por eso tenemos que platicar esto con nuestro personal. Bueno, empezando por los jefes, los gerentes, los bandos medios y todo. Pero vamos a volver a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa si yo empiezo a tirar las caniquitas por aquí? Yo le debería de estar tratando de atinar aquí, ¿correcto? Por aquí más o menos. Y entonces la persona dice, híjole, se me pasó. ¿Qué es lo primero que viene en tu mente? Recalibrar. Y entonces dice, ¿sabes qué? Voy a mover ahora poquito para acá el embudito. ¿Ya vieron el embudo? Entonces dice, no, pues ahora voy a recalibrar el proceso y vuelvo a ejecutarlo. Cuando ve esto o cuando tú ves esto, ¿qué dices? Me pasé. ¿No es cierto? Y entonces vuelves a recalibrar el proceso y dices, no, 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 vámonos para acá, vámonos para acá. Me pasé. ¿Ya lo recalibro por aquí? Vamos a hacer el ejercicio. Y dices, no, pues si le tengo que atinar acá y me están saliendo muchas aquí. No, 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 no. Recalibrar el proceso y vuelves a mover el embudo para acá. Lo voy a exagerar un poquito. Vas a volver a mover el embudo de este lado. Ya lo recalibraste aquí. Y sigues produciendo o sigues ejecutando el servicio. Y dices, no, me volví a pasar. Y entonces vas de regreso para acá. Y sigues el proceso. Y entonces sigues recalibrando. Sigues recalibrando. No te gusta el proceso. Sigues recalibrando. Dices, híjole, me pasé. Te vuelves a regresar para acá. Cuando tu jefe viene o viene un director o te preguntan qué estás haciendo, qué estás haciendo, recalibrando el proceso, la respuesta normalmente de una persona es aquí ayudando a la empresa. ¿Está bien? Pura calidad. Cada vez que se va de un lado le recalibro y cada vez que se va del otro le recalibro. En el cerebro de la persona, de verdad, habría que darle un premio porque de buena fe está creyendo que está ayudando a la empresa. ¿Ya vieron la forma en cómo están saliendo los productos? Antes el proceso era predecible, bastante predecible. Más menos tanto, pero salían los productos o los tiempos del servicio o los trámites, la facturación, la generación de una póliza. ¿Ya vieron con qué se convirtió este problema? Lo que pasa es que aquí no nada más tengo una población de datos. Aquí lo que tengo es diferentes tipos de procesos. Cada vez que yo recalibraba es un proceso diferente. Entonces, en lugar de estar ayudando, cuando se le demuestra que el estar solamente recalibrando sin dejar que el proceso fluya, en lugar de que el proceso sea más predecible, le estás generando más ruido. Esto que ven ustedes aquí es muy importante. Por eso es importante entender el concepto de la variación. Pero no ustedes, sino todo el personal de la organización. Es mejor dejar que el proceso fluya y entender el centro y el ancho. Y entonces, empezar a hacer, si quieren, análisis de causa raíz. Pueden hacer un diagrama de pescado, un diagrama del doctor Ishikawa. Pero lo importante es que no estén pensando que la variación no existe. Y que ustedes pueden andar moviendo el embudo, en este caso recalibrando el proceso. El ejemplo deportivo que yo más conozco es el del boliche. Cuando no entiendes de boliche, lo que haces es que tiras la primer pelota. Y si se va de un lado, tu siguiente tiro, el ser humano, lo que hace es moverse. Para el segundo tiro se mueve, se recalibra para un lado. Y la pelota se le va de este lado. Y él dice, no es posible. ¿Por qué se desvío si yo me recalibre bien? Lo que pasa es que una persona que no sabe jugar boliche, si tirara 100 veces de la misma posición, seguramente la pelota se iría 3 mesas del lado derecho y 3 mesas del lado izquierdo. Por eso hay unos canalitos, para que no molestes a los vecinos. Entonces, si tu tiro es así, ¿para qué te mueves? Tu primera prioridad no es recalibrarte. ¿Cuál es tu primera prioridad? Cerrar el tiro, así se dice. Hay que cerrar el tiro. Y después te mueves, como los profesionales del boliche. Ellos sí, seguramente su variación es como de 10 centímetros o menos. Ellos sí se pueden mover 3, 5 centímetros a la derecha, a la izquierda, y seguro le pegan al pino del boliche. Y eso pasa en el billar, y pasa en las máquinas de llenado de botellas de agua. En los trámites, en los procesos administrativos, entregas de pizzas. Eso es exacto. Entonces, en conclusión, necesitamos tener una cultura de medición que nos permite entender la variación en todo el personal de la empresa. E institución, por supuesto. Porque es la clave, no nada más para reducir la variación, sino para entender muy bien y tener una cultura de mejora. Espero que te haya gustado este video. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal en YouTube, que además toques la campana. Nos compartas con tus colaboradores, tus pares, tus subordinados, tus jefes. Difundas estos mensajes. Pero más importante para nosotros es que nos hagas un like, y además también que nos escribas un comentario. ¿Qué aprendiste en este video? ¿Cómo estás utilizando esto en tu organización y en tu empresa? ¿Cómo capacitas a tu gente? Esto es lo más importante para Kaysen Consultores. Nosotros, en Kaysen Consultores, estamos seguros que tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad de apoyarte a ti, a tu empresa o a tu institución. Si tienes interés en que nosotros podamos servirte, contáctanos.